A mi DJ de lujo, Mr. Bajo A mi DJ de lujo, Mr. Bajo A mi DJ de lujo, Mr. Bajo A Mario Celeste que está sacando el primer rock and roll A el transdémico de Camaleón de Borracha A Albuquerque, a favor, Mr. Inversales A el retocote de Cancipa A los retocotes de Cancipa A los retocotes de Cancipa y de la zona de Avelino A los retocotes de Cancipa A la superioridad de Parche A los retocotecitos de Cancipa ¡Gracias! ¡Gracias!